El payaso Minimini, el payaso Dindon y el payaso Duffy podrían ser hermanos de Kiko ya que son hijos del señor de las garras y de la mamá de Kiko que está poseída por el demonio japonés Hachisakusama Bienvenidos sean chicos a este video en el cual les traigo un resumen de toda la historia de Kiko y Pico Lincito así como su relación con los payasos terroríficos de la deep web así que los dejaré con mi nuevo compañero de narración y espero que les guste Este video tiene que llegar a 400.000 likes así que chicos cumplan con los likes Todo empezó un viernes 6 de marzo del año 2020 a eso de las 3 de la tarde tres niños regresaban a su casa de la escuela el primero en abrir la puerta fue el más pequeño de los tres su nombre es Dominic, mejor conocido como Pico Lincito en ese momento tenía 5 años e iba entrando a su casa junto con sus hermanos mayores los cuales son Pico Linc, Galletita y Mike Los niños quedaron desconcertados al ver cómo lucía su casa todos los muebles y juguetes estaban tirados en el piso así como su ropa y zapatos todo esto era producto de una broma que había preparado su amigo Fede para ellos ya que quería hacerles creer que habían robado su casa pero el pequeño Pico Lincito no lo pensó dos veces y dijo esta exclamación dio comienzo a los temas terroríficos en la vida de Fede y sus vecinos como escucharon Pico Lincito dijo pero sí dijo el niño que fue el monstruo que tiró todas las cosas esta expresión se entendió dos años después ya que cuando se refería al niño este era Kiko y el monstruo era Kiko el malo, mejor conocido como el señor de las garras es que yo le llamé a mi amigo Kiko pero es que otro se llama Kiko del Chavo del Ocho de Pupo un par de días después de la broma Fede le preguntó a su vecino Pico Lincito a quien se refería cuando mencionó sobre el niño que le había dicho el culpable de tirar las cosas en su casa Pico Lincito confesó que este era un niño zombie que murió hace 5 años también que no tiene ojos y que lo conoció a las 3 de la mañana en sus sueños Me da mucho miedo él Es un pan Un fantasma El nombre de este fantasma es Kiko Tiene una pierna y un brazo enfermo y según Pico Lincito Kiko murió debido a que le sacaron sus ojos Muchos datos que dio Pico Lincito sobre Kiko coincidieron con un niño mexicano llamado Fernandito Fernandito, el niño al que su madre le quitó los ojos ¿Se acuerda ustedes? Fernando Caleb Alvarado Ríos es un niño que perdió sus ojos en un ritual satánico que llevaron a cabo su mamá y sus amigas ya que a la edad de 5 años con unas pinzas le arrancaron sus ojos y encarcelaron a las culpables de este hecho tenebroso Esta teoría fue desechada debido a que Fernandito sobrevivió al incidente y actualmente sigue vivo Otra teoría que hizo que esto no sea posible es que en febrero del 2021 un nuevo personaje llegó a la historia el cual es Francisco Alejandro Díaz Solís mejor conocido por sus familiares como Kiko Miren lo que me acaba de mandar Este niño nació en agosto de 1956 y murió a sus 5 años en 1961 Siempre estarás presente para toda tu familia es la dedicatoria que estaba en la tumba de Kiko Justamente Pico Lincito le había mencionado lo mismo a Fede Fede, él siempre está presente El miércoles 11 de marzo de 2020 tuvo la primera aparición Kiko y es que llegó a casa de la familia Aguilar y empezó a hablar con Pico Lincito Este lo saludó, le preguntó cómo estaba y si quería jugar ¿Quieres jugar con mis amigos? Sí ¿Hasta dónde se entendió? El fantasma estaba cortante con Pico Lincito ya que le dijo que no quería jugar y rápidamente se fue del hogar Segundo después Fede le preguntó ¿Dónde estaba Kiko? Y justamente se movió una almohada detrás de Pico Lincito Aquí está Kiko Aquí, en mi casa Días después de estos sucesos se dejó grabando una cámara toda la noche en la habitación de Pico Lincito y sus hermanos A eso de las 3 de la mañana Pico Lincito se levantó sin motivo alguno se quedó parado y quieto durante algunos segundos y se acostó de nuevo ¿Esto es normal? ¿De un niño es normal? ¿O estoy exagerando demasiado? Luego de que Fede y sus vecinos empezaron a jugar juegos terroríficos para atraer el espíritu de Kiko sin querer a quien despertaron fue el señor de las garras Según lo que ha dicho Pico Lincito a lo largo de esta historia es que este monstruo es la versión mala de Kiko Él muchas veces lo llamó Kiko y por eso se confundía si Kiko es mal o bueno Pero cabe mencionar que el señor de las garras Pico Lincito también lo nombró El domingo 4 de mayo del año 2020 A eso de las 12 de la noche un grupo de personas jugaba a la ouija en un cementerio Este grupo estaba conformado por Arenovitz, Fede Vigevani, Fátima, Jerry y Mike Aguilar Durante la sesión de preguntas confesó que eran dos espíritus Uno de ellos protegía a Pico Lincito ya que el otro le quería hacer daño Fede Vigevani estuvo a punto de perder la razón luego de esta confesión así que decidieron dejar de jugar Pico Lincito meses después confesó que Kiko era atormentado por un monstruo Este monstruo puede ser el señor de las garras y se supone que es el padrastro de Francisco Díaz Solís Este señor según dijo Pico Lincito estaba acompañado con la madre de Kiko ¿Sabes que es un papá Kiko? El padrastro de Kiko que se llamaba Raúl Martínez Neri y posiblemente le hizo daño a Kiko cuando estaba vivo y cuando ambos murieron sus almas no descansaron en paz y se siguen atormentando una a la otra Le gusta la mamá de Kiko pero no es su papá de Kiko La fotografía de la madre de Kiko fue encontrada por Fede y sus amigos un lunes 22 de marzo de 2021 Esto ocurrió a las 3 de la mañana en uno de los altares que están ubicados en el callejón del aguacate Coyoacán, Ciudad de México Esta mujer al perder a su hijo Kiko pudo haberse quitado la vida y su alma fue raptada por el demonio japonés Haji Sakusama Ya que Pico Lincito durante una visita a la tumba de Kiko le agradeció por cuidarlo y a la vez dijo palabras en japonés Esto se entiende que Kiko el bueno quiere aniquilar al señor de las garras y seguir protegiendo a Pico Lincito El demonio Haji Sakusama Este es una mujer que perdió sus hijos Es por eso que la madre de Kiko al haberlo perdido se relaciona con ella Esta mujer mide más de 2 metros de altura y posiblemente sea la mamá del payaso Mini Mini ya que este mide lo mismo de altura Para que este ente no pueda llevarse a los niños hay que poner en una habitación con 4 velas en cada esquina Si recordamos el payaso Dindon hizo algo similar en la casa abandonada y podrá ser debido a que quería protegerlos del demonio de su madre Una de las características del payaso Mini Mini y el payaso Duffy es que no se deben dejar cerca de los niños ya que estos corren peligro y podría ser porque ambos son hijos del señor de las garras y de la mamá de Kiko la cual está poseída por el demonio Hashisa Kusama A todo esto se dan cuenta que Piku todo el tiempo dice po, po todo el tiempo una popó dice pero y con el panteón dice una historia de popó y mira y se va corriendo ¿se pone en ese momento? Una historia de popó Recordemos que en el callejón del aguacate un militar terminó con la vida de un niño de 5 años ya que el niño se había encariñado mucho con él y no lo dejaba en paz así que el militar cansado y enojado justamente al pie de un árbol de aguacate acabó con la vida del niño pero horas después arrepentido se colgó de un árbol desde esa época hasta la actualidad se ha sentido la presencia del alma del niño y los locales han escuchado su llanto además de sentir energía siniestra Pikulisito confesó que el señor de las garras le quitó los ojos a Kiko también en esos días este ente rasguñó las paredes del apartamento de Fede y mientras exploraban una noche arañó el cuello de Arinovitz el domingo 21 de febrero Kiko hizo acto de presencia en la cámara térmica que tenía grabando Fede Vigevani se le observa muy contento corriendo entre los cuartos de la casa Fede se olvidó de Kiko por unos meses ya que hizo un ritual para acabar con él pero en octubre del 2021 todo regresó ya que el día de muertos nadie se acordó de ponerle flores Fede fue al cementerio con sus vecinos un viernes 5 de noviembre y Kiko hizo varias apariciones en el video unos meses después jugaron a las cartas y un ente les dijo que se venía una muerte esta premonición al final fue para la besibanda como grupo completo pues en la actualidad están separados tiene manos muy grandes no solo se aparece en el edificio se ha aparecido en más casos este monstruo el señor de las garras posiblemente es el papá de los payasos de la deep web y eso quiere decir que los payasos podrían ser hermanastros de Kiko luego de que salieran el payaso Dindón Fede y los cazamisterios sacaron teorías y una de ellas es sobre la mamá de los payasos terroríficos ya que el payaso Duffy mencionó a su madre y el payaso mini mini dijo que sus hermanos iban a llegar los tres payasos tienen peluche diabólicos puede que eso les proporcione su sello familiar y recordemos que Kiko ama los peluches así como Piculincito y hasta aquí todo el resumen de la historia de Kiko los payasos terroríficos seguramente eso seguirá y les seguiré trayendo información sobre lo que está pasando sin nada más que decir los dejo con mi compañero Atmos muchas gracias y bueno gente comenten que les pareció el nuevo narrador del canal y si les gustaría que narrara más historias de terror sobre Kiko los payasos de terror y los vecinos así que no olviden comentar que lo estaré leyendo en los comentarios si les gustó el video por favor dejen su like ayúdenme a llegar a 50.000 likes y suscríbanse al canal para que lleguemos a los 2 millones de suscriptores gracias a cada uno por ver nosotros somos Atmos y nos vemos en la próxima y nos vemos